Música Mi nombre es Humayra Márquez, vengo de Sarabén Arauca buscando a mi hijo Jordi Andréi Álvarez Márquez que se vino a esta ciudad con otro muchacho, no sé con qué intención llegaron acá a los tres días de haber llegado acá a este pueblo él desapareció, que no me dan razón ninguna no tengo ningún conocimiento de Sarabén ni nada acudo a las personas que sepan del paradero, que por favor me hagan saber de él él se vino con un muchacho llamado General Andrés Ramos León y el muchacho Andrés sí está por ahí, pero mi hijo no entonces me preocupa porque no sé, él no conoce a nadie por acá, ni tiene familia acá solamente la familia que está más cerca vive en la ciudad de Bucaramanga él estaba vestido con una bermuda marrón, marroncita y una camiseta gris, zapatos de Colombia, la selección de Colombia solamente tiene un tatuaje en una mano pero no recuerdo bien si en la derecha o en la izquierda hay una estrella y dos estrellitas pequeñas y un tatuaje acá en la espalda, pues no sé, es como una mariposa con un tatuaje, ah, este tatuaje este tatuaje lo tiene en la espalda, en la parte de la espalda no, él con nosotros no tenía ningún problema ni nada no sabemos qué motivo lo trajo a lo llevó a venirse de allá de la casa porque problemas familiares y eso, gracias a Dios nosotros no tenemos problemas familiares sino que él se compinchó con ese muchacho y desde que se compinchó con ese muchacho pues fue que, para llegar acá, para venirse no sé qué, con qué motivo, qué razón, qué pajarito o qué le pintarían o qué programas tendrían para él haberse venido de allá el muchacho me dice que no, que él desaparece que él duró tres días ahí en la casa con ellos y que a los tres días se acostaron y al amanecer ya no estaba, mi hijo ya no estaba y desde esa fecha no se sabe nada de él eso fue como el 10 de marzo porque ellos salieron de Sarabina el 6 de marzo ya tengo la denuncia en la Fiscalía en el GAU, ahora he hablado con los señores del GAU que colaboren, cualquier información 312-590-7536 y 310-300-7165 agradecemos cualquier información que sea de las personas de buen corazón porque nosotros somos unas personas bastante pobres vivimos acá con una colaboración de algunos amigos que nos colaboraron para poder venir a buscarlo él está indocumentado él no tiene ningún documento porque la tarjeta la tengo yo, el menor de edad tiene 17 años y y y y y y y Gracias.